El concejal de Sepo de Villarroledo, Mario de la Osa, ha realizado varias puntualizaciones respecto a las últimas declaraciones realizadas por el concejal Juan Luis Iñiguer respecto a los presupuestos de 2017. En primer lugar ha explicado que le parece peculiar que desde el Gobierno se tienda la mano a los demás grupos municipales, entre ellos el que él representa para la elaboración de los presupuestos, cuando dice que de las palabras del concejal económico se desprende que ya se tienen decididos, unos presupuestos de los que critica que no contemplen la remunicipalización de servicios, cuando afirma que es un punto trascendental a la hora de elaborar las cuentas del Ayuntamiento, lo que demuestra, según el concejal de Sepo de Villarroledo, una falta de capacidad de negociación. También nos dejó claro que el 80% de la inversión del presupuesto iba a estar ya decidida en la materia de creación de empleo, que por supuesto estamos de acuerdo, pero tampoco muestra mucha capacidad de negociación cuando te transmite directamente ya en qué se quiere gastar el dinero. También calcula ya exactamente los términos de la reducción de la deuda viva, lo ubicaba ya en 2.800.000 euros cuando te está tendiendo la mano a la negociación. En ese punto no podemos sino pensar que qué negociación es esa cuando ya nos está dejando claro cuáles son los aspectos y pilares fundamentales del presupuesto que va a llevar a pleno, según sus palabras. Afirma Mario de la Osa que es difícil la negociación con este equipo de gobierno ya que muchas veces solo es fachada. Por otro lado, alude a las palabras de Juan Luis Íñiguez cuando afirmaba que una de las dificultades principales de cara a la elaboración de los presupuestos era el plan de ajuste al que el Ayuntamiento está sometido desde la anterior legislatura. En este sentido, de la Osa afirma que fue el equipo de gobierno el que quiso volver a aprobar otro plan de ajuste hace algunos meses para hacer frente al pago de proveedores, recordando que desde Sepú de Villarrobledo votaron en contra del mismo, felicitándose por esta decisión. El señor Juan Luis Íñiguez critica el plan de ajuste del Partido Popular en el que nos metieron durante la legislatura anterior y arregló en seguido, critica al Partido Popular por haberle impedido a él suscribir un nuevo plan de ajuste durante la legislatura actual. Por lo tanto, para el señor Juan Luis Íñiguez, el plan de ajuste suscrito durante la legislatura anterior del ministerio de Cristóbal Montoro es malo, pero el mismo plan de ajuste que él ha intentado suscribir durante esta legislatura frente al mismo ministro del Partido Popular, Cristóbal Montoro, era muy bueno. Dice que la política de adiós rogando y con el mazo dando no es buena, ya que la gente debe darse cuenta, dice, de la poca altura de miras y la previsión a largo plazo de la que carece el equipo de gobierno, afirmando que los planes de ajuste siempre son malos porque, explica, merman la capacidad de crecimiento de ayuntamiento a la vez que lo endeudan a largo plazo. De la OSA explica que durante la sucesión de los diferentes gobiernos en Villarrobledo, estos se han dedicado a crear deuda que ha ido pasando de legislatura en legislatura, algo que critica el concejal, ya que opinan desde su formación que hay que actuar con los recursos municipales para detener el endeudamiento del consistorio. Puntualiza el portavoz de Sepue de Villarrobledo que el ayuntamiento ha tenido que readmitir a 23 trabajadores y se pregunta cómo habría gestionado el gobierno este hecho de haberse aprobado el plan de ajuste presentado que impide el crecimiento en el capítulo de personal. Si el Partido Socialista hubiese aprobado este plan de ajuste en el año 2015, teniendo en cuenta que lastraba la capacidad del capítulo 1 en materia de crecimiento de personal, ¿cómo habrían hecho la reabsorción de trabajadores? ¿Cómo se habría enfocado en este punto? ¿Cómo habrían afrontado el crecimiento de la deuda con los trabajadores? Incide de la OSA en que en este ejercicio 2016 se han producido un impago de la nómina de los trabajadores con el 50% de la extra de verano sin abonar y retrasos en el pago de nóminas desde el año 2012 y que los trabajadores, dice, reivindican. Critica al concejal de Economía del que dice que lejos de solucionarlo, intentó lastrar al ayuntamiento con un nuevo plan de ajuste. Tampoco se muestra de acuerdo el portavoz con las palabras de Juan Luis Íñiguez cuando afirmaba que de haberse aprobado el plan de ajuste se podría haber hecho frente de forma más inmediata a las deudas con las compasas de carnaval y haberse reducido el periodo medio de pago a proveedores. En este sentido, dice de la OSA que el periodo de pago a proveedores a día de hoy se encuentra en 188 días mientras que el carnaval hace ya 300 que terminó. Dice de la OSA que no es una cuestión de liquidez sino de voluntad política. Siguiendo su misma lógica, ¿cómo es posible que un plan de ajuste habría solventado estas dinámicas cuando actualmente se ha sobrepasado la línea del plan de ajuste del ayuntamiento respecto del pago de la deuda carnaval? ¿Qué demuestra esto? Que no es una cuestión de liquidez, que no es una cuestión de pago a proveedores sino que es una cuestión de voluntad política. En este punto, Mario de la OSA ha exhortado al gobierno a que abone de forma inminente el pago de las subvenciones al carnaval afirmando que desde los servicios técnicos del ayuntamiento se ha gestionado este asunto consiguiendo reunir el dinero necesario para hacer frente a esta deuda. Ahora, solo queda, como usted dice, dejar de ponerle palos a la rueda bajarse del pedestal y dar la orden de pago. Porque es lo que resta. Lo que resta es que el señor Juan Luis Íñiguez dé la orden de pago. Desde aquí le exhortamos a que sea en el día de hoy que tiene todo el día, esta rueda de prensa la estamos dando a las 10 de la mañana tiene todo el día para dar esa orden de pago y que la gente antes de que acabe esta semana reciba la subvención del carnaval. Declaraciones que de la OSA hacía antes de conocer que esta orden ya era efectiva como ha anunciado esta mañana la segunda teniente de alcalde Trinidad Moyano en rueda de prensa. Continúa Mario de la OSA criticando la actitud del concejal de Economía y Hacienda recordándole que semanas atrás culpabilizaba al ministerio gobernado por el Partido Popular de no haberle concedido los fondos europeos para el proyecto EDUSI cuando después justifica, dice, la petición de un plan de ajuste para el ayuntamiento a ese mismo ministerio. ¿El Partido Popular es bueno o es malo? Nosotros entendemos que no está en la línea de la virtud política y no está en la línea de la virtud económica que debemos seguir en este ayuntamiento. Por lo tanto, desde aquí exhortamos al Grupo Socialista y, por supuesto, al concejal de Economía, Juan Luis Iñiguez a que tome con el Partido Popular la distancia. Que tome distancia con ese ministerio y que deje de intentar vendernos la moto de las virtudes económicas de esta política neoliberal que el Ministerio de Economía y Hacienda del señor Cristóbal Mortoro trata de implantarle a España. Su partido, insisto y subrayo, su partido nos ha obligado a cuatro años más de Partido Popular. Espero que no sea con la intención de volver a ponernos entre la espada y la pared con un nuevo plan de ajuste que pueda apretar las tuercas de este ayuntamiento. Dice Mario de la Osa que en 2017 el Ayuntamiento saldrá del plan de ajuste en el que se encuentra actualmente y, aun así, afirma que el concejal Juan Luis Iñiguez se lamenta por no haber conseguido aprobar el plan de ajuste presentado por el Gobierno que se extendería durante los años próximos. Pide el portavoz de Sepue de Villarrobledo al concejal de Economía que se centre en pagar las deudas, también con el personal del Ayuntamiento, al que debe tratar con respeto ahora que es el responsable en esta materia y, sobre todo, dice que debe centrarse en realizar la política económica que Villarrobledo necesita. A preguntas de los medios sobre la postura de Sepue de Villarrobledo ante la mano tendida que ofrecía el concejal Juan Luis Iñiguez para la elaboración de los presupuestos, de la Osa afirma que no tienen inconveniente en sentarse a negociar y proponer siempre y cuando se cumpla la premisa expuesta ya en el pasado pleno del pago de las subvenciones del Carnaval. En este sentido, explica de la Osa las razones de su abstención en el presupuesto de 2016, afirmando que no fue un voto en contra por no querer prorrogar los presupuestos elaborados por el Partido Popular, no siendo intención tampoco de su grupo el bloquear las cuentas del Ayuntamiento. El señor Juan Luis Iñiguez nos criticaba nuestra abstención en el presupuesto del año pasado. Una abstención de la que si algo tengo que arrepentirme es de que no fuese un voto en contra. Y si no fue un voto en contra es por lo que muchas veces he querido señalar. Porque el año pasado, de haber votado en contra, se habría prorrogado el presupuesto del Partido Popular. Habríamos rechazado las medidas de creación de empleo, de auxilio a asociaciones culturales, deportivas, autoayuda que traíamos en el presupuesto de este año. No podíamos votar a favor del insulto a la inteligencia que era el presupuesto del año pasado del señor Juan Luis Iñiguez, pero sí que podíamos abstenernos y no bloquear la aprobación de estas cuentas. Dicho esto, y si se paga la subvención del carnaval, nos sentaremos con el señor Juan Luis Iñiguez para negociar los presupuestos de este año. Retomando, dice el punto en el que se quedaron las negociaciones el año pasado, que fue el de la reducción de los sueldos de los cargos electos del Ayuntamiento.